Y dime entonces, ¿qué quieres hacer? Yo aquí no vine a ganar ni perder Vine a dejar las cosas claras Ya estoy cansado de que digas que me amas Fuck, ya no quiero más dilemas No quiero mirarte en la escuela Yo quiero alejarme pero tú te acercas Ya no te necesito, quiero que lo sepas Por eso escribo estas letras Me sacan de problemas Me hacen olvidar los errores que me afectan con razón La gente me decía que te dejará Eras mala pero el amor no dejaba que mirara Y ahora que estoy viendo bien Me doy cuenta que de qué me equivoqué Al cantarte en la de quiero girl Por eso la borré así como borré El sentimiento y amor que te entregué Los besos, olvide imaginar los abrazos Y regalos, todo fue Todo se esfumó, se murió por tu culpa Claro que dolió pero nada me derrumba Pero nada me derrumba Todo se esfumó, se murió por tu culpa Claro que dolió pero nada me derrumba Nada me derrumba Todo se esfumó, se murió en cuestión de minutos Escribí esta canción, no busques el secreto en la letra No hay otra razón, Rubén, Carlos, Aníbal y LeRey son parte del team Y aunque no tengan nada que ver Ellos siguen junto a mí, sin mentiras, con peleas, carnalismo y más dilemas Los problemas nos alteran pero ya no afectan Todo mi equipo de pelea en mi mente Los problemas ya no son cosas inciertas Así como la vida en otro planeta Así como la pasé en todo el planeta Como si en mi país no existieran problemas Y entiendan que no soy igual que ayer Pues ayer no es igual que hoy Pero hoy soy mejor que ayer Ayer fue ni modo si me equivoqué Me levanto, me pongo de pie, sigo adelante con mi fe Todo se esfumó, se murió por tu culpa Claro que dolió, pero nada me derrumba Todo se esfumó, se murió por tu culpa Claro que dolió, pero nada me derrumba Todo se esfumó, se murió por tu culpa Claro que dolió, pero nada me derrumba Todo se esfumó y se murió por tu culpa Y dime entonces, ¿qué quieres hacer? Yo aquí no vine a ganar ni perder Vine a dejar las cosas claras En cuestión de minutos escribí esta canción No busques el secreto en la letra No hay otra razón Ya